Él estaba saliendo de la audiencia de los tribunales de sentencia de la Corte Suprema de Justicia, fue allí donde los elementos de la Dirección Policial de Investigaciones dieron captura al periodista César Silva y me encuentro con el máster Ronnie Espinosa, que es gran amigo, incluso César Silva, le llamó a usted. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese momento? Buenos días. Buenos días. Lo que ha acontecido es que César Silva, periodista de UNETV, él en su momento confrontó a un ciudadano de origen venezolano de nombre Barcos Porra, en el aeropuerto internacional Toncontin. Y en ese marco, este ciudadano lo creyó y lo llevó a un juicio ante un juez de letra penal, lo condenaron a 37 días en ese momento. Sin embargo, esa condena ya habría prescrito, pero no así el abogado Marcos Porra. No se quedó tranquilo con eso, lo ha procesado, lo ha querellado por injuria, por constitutivo de calumnia ante los tribunales de sentencia. Y la Sala 4, sin corto ni perezoso, emitieron una orden de captura contra César Silva. César Silva desconocía sobre esta querella en contra de él, al grado que el tribunal le nombró un defensor público. Tampoco conocía a César Silva, le ha llamado el abogado defensor público, le dice, licenciado César Silva, aquí hay una querella contra usted y yo soy su defensor. ¿Cómo? Si yo ni sin saber. César Silva, en el marco del debido proceso, respetando la institucionalidad, en este caso la Corte Suprema de Justicia, se ha venido presentando ante los tribunales. Pero el tribunal, tomando en cuenta que la Sala 4 siempre ha venido buscando que los que están en oposición y en su momento en contra de la dictadura, que los que pertenecen al libre, todos vayan presos en esa Sala 4, a todos los condenan. César Silva emitieron una orden de captura, ya haciéndola efectiva ante la DPI y la Policía Nacional. Tres días consecutivos estuvieron en estos elementos y esperaron que César Silva saliera, pusiera un pie del tribunal y lo han capturado. Y en este momento el colega César Silva me ha enviado un mensaje diciéndome, voy para, voy, mira, aquí dice, ve, arrestado, voy a la cañada. Ahí está César Silva en este momento bajo las autoridades de la Policía Nacional por la libre emisión del pensamiento. Pabón, gracias. Regreso con ustedes al estudio. Esto es lo último en noticias.